Nombre y cargo, por favor. Montserrat de Ayana Colmenares, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. ¿Qué nos puede decir sobre la convocatoria Obra Inédita 2019? Pues bueno, somos muy contentos. El día lunes 28 de octubre se publicaron resultados de esta convocatoria, de esta edición 2019. Se dictaminó ensayo, narrativa, cuento infantil y juvenil, dramaturgia y poesía, de las cuales dos quedaron desiertas, que fue cuento infantil y dramaturgia, y en el caso de las demás categorías, pues bueno, salieron ganadoras escritoras morelenses, que además nos da mucho gusto porque son escritoras que también han sido reconocidas en otros premios literarios y en otros estados, incluso a nivel internacional. ¿Cuál es la importancia de esta convocatoria en el Estado? Pues mira, la relevancia y pertinencia de tener una convocatoria que justamente pueda abrir nuevos caminos a los escritores morelenses que encuentran espacios, que encuentran un eco literario, es importante para nosotros porque finalmente también es parte de cómo ellos van trazando su trayectoria en el tema de la literatura, en el tema de la historia y de la cultura en el Estado. Entonces, generar este tipo de iniciativas, este tipo de convocatorias, pues bueno, alienta también a nuevas generaciones a que vean que desde la escritura creativa, desde la literatura, pues hay un camino que hacer y que también puede trascender no nada más a nivel local, sino también a nivel nacional. ¡Gracias!